Caerá, mandado por Cerruti, vendrá cerrándose el tiro de esquina. En el área está Larcón, en el área está Demartini, en el área está Messiniti. A ver qué pasa Tempere con esta, está también Ibanez. Vino el centro, Jaca Atlanta. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Chuqui, chuqui, 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 chuqui! ¡Gol! ¡Gol! ¡El chuqui, valdunciel! ¿Quiere jugar conmigo? Le dijo Chuqui a los jugadores de Atlanta. La agarró de volea, la clavó contra el poste inferior derecho del arquero Rago. Que nada podía hacer. Tremendo golazo del chuqui, valdunciel. Para que Tempere en 16 minutos, en 16, empieza a soñar con la punta. ¡Gol!